¡Aquí viene el esqueleto! ¡Ojos de esqueleto! ¡Ojos de esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Narito esqueleto, narito esqueleto, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Boca de esqueleto! ¡Boca de esqueleto! ¿Dónde estás? ¡Ojos de esqueleto! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Somero de esqueleto, somero de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pajarita de esqueleto, pajarita de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás?